¿Qué pasa con el motociclista? El motociclista venía en sentido contrario, entonces ya no me lo pude quitar. Al hacerse presente las autoridades y después de realizarse la prueba de Alcotés, el conductor, identificado como Alex Zacarías, presentó 678 grados de alcohol en la sangre. Sin embargo, el responsable insistió en no haber tomado tanto. El motociclista le salió 682 grados de alcohol, por lo cual va a quedar detenido en la división de tránsito. Y la moto queda remitida para el parqueo de Changayo. Sí, tomé. ¿Cuánto ha tomado usted de alcohol? Tres cervezas. Pero la prueba de alcohol dice que sale más de 600 grados. Ajá, tres cervezas me tomé yo. El hombre fue detenido por las autoridades y afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Sin embargo, durante los últimos días se han incrementado el número de accidentes de tránsito donde hay motociclistas involucrados. Dentro de estos ya se lamenta el fallecimiento de un joven de 24 años, por lo que las autoridades hacen el siguiente llamado. Lo único que queda es siempre que los conductores acaten las normas del Reglamento General de Tránsito. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.